Las imágenes que vamos a ver a continuación corresponden a la Fontana de Trevi. Es algo especial esto en mi viaje. Es una de las mayores fuentes barrocas que tiene Roma. Tiene 25 metros de altura por 19 metros de ancho. Se imaginan el tamaño de esta fuente. Fue construida en el año 19 a.C. Porque en aquel entonces habían encontrado, creyeron ellos, a través de la intervención de una virgen, agua pura para llevar a Roma. Y la costumbre romana en aquel entonces era construir una fuente donde terminaba el acueducto que llevaba ese agua a toda la ciudad. La Fontana de Trevi tiene una alegoría especial. El tema de esta fuente es domando las aguas. Son dos tritones que guían la carroza de Neptuno, domando los hipocampos en el centro. Neptuno, por supuesto, está en el centro, que precede el Arco del Triunfo. Y a sus costados hay dos estatuas. La estatua de la abundancia, que está vertiendo agua de su urna. Y la estatua de la salud o salubridad, como le llaman, que sostiene una copa de donde bebe una serpiente. La costumbre popular nos dice que, bueno, a raíz de la primer película que se hizo en esta fuente, que se llamó Tres monedas en la fuente, surge una leyenda urbana. Que hasta nuestros días sigue y yo creo que va a seguir por siglos esto. Cuando uno llega a la Fontana de Trevi, lo primero que hace es pedir un deseo y tirar con la mano derecha por sobre el hombro izquierdo una moneda. Si uno tira una moneda es porque quiere volver a Roma. Eso es lo que hice yo. Si uno tira dos monedas es porque quiere conocer o enamorarse de un bello romano o romana. Y si tira tres monedas es porque se quiere casar en Roma con ese romano o romana. Esa es la costumbre popular. Les digo que para mí fue el rinconcito especial de Roma. Roma es toda preciosa, pero esta fuente tiene una magia especial. Tanto es así que la visitamos tres veces. Dos veces de día, que está siempre llena de gente. Y una vez a la noche, que cambia completamente con la iluminación. Me quedo en el alma. Espero volver a la Fontana de Trevi. Es la pavada que me hacen hacer Trevi. Como que no tengo. Vamos a ponerse con toda la columna. El señor se está riendo. Los días pasan devagar. La noche me dice que usted no va a volver. Los móveis saen del lugar. Yo como mundo y no consigo te alcanzar. Sin usted mi radio fica mudo. Mi TV fica sin cor. Mi violón fica sin som. Sin usted mi cuerpo no reflete más. Mi espelho en mi casa cae. Sin usted yo perco el chón. Entonces me aceite como yo soy. No me pezca para mudar. Estas manías que usted ya perdoó. Yo voy llevando a vida. Yo voy tentando disfarcer. Pero voy dejar la puerta del mi cuarto abierta. La noche me dice que usted no va a volver. Los móveis salen de lugar, yo corro el mundo y no consigo te alcanzar Sin usted mi radio fica mudo, mi TV fica sin cor, mi violón fica sin som Sin usted mi cuerpo no refleja más, mi espelho en mi casa cae Sin usted me perco el chão, entonces me acepte como yo soy Y para vosotros, mi hija, yo tengo la vida de mi casa cae Ya te doo, yo voy llevando la vida, yo voy intentando disfarcer Pero voy dejar la puerta de mi cuarto abierta, caso usted quiera volver Oye, ¿qué pasa? Pues ahí está dormant ¡Ah! ¡Bien, chicas! ¡Muy bien! ¡Move esa cabeza! ¡Move esa cabeza! ¡Qué color! ¡Tirando eso como una estupia! Desde 1925, Aero Club Rafaela, Escuela de Vuelo, Traslados Aéreos y Sanitarios, Cursos de Piloto Privado y Comercial, Novovisión, Óptica y Contactología, Anteojos Recetados y de Sol, Lentes de Contacto, Gente que Sabe, Saavedra 136, Rafaela, Induquímica, Fábrica de Productos Químicos en Parque Industrial Rafaela. Para el público, el Shopping de la Limpieza en Boulevard Lehmann 1275, Rafaela. Ahora les voy a hablar un poquito y luego vamos a ver imágenes del Monumento Nacionale Victorio Emanuel II. Estoy hablando un poquito en italiano, como han visto. Este monumento es gigantesco, es blanco, totalmente blanco, construido en mármol. Este monumento fue inaugurado en 1911 en honor a Victorio Emanuel II, el primer rey de la Italia Unificada. Tiene unas hermosas escalinatas, tiene columnas corintias y fue un poco discutido por los italianos. No estaban muy de acuerdo en lo que hicieron con este edificio porque han destruido el barrio medieval de Roma, que era la Colina Capitolina. Ha recibido varios nombres durante la historia, pero el que más ha quedado para los italianos fue el que le pusieron los soldados aliados al entrar a Roma en 1944 que le llamaron la máquina de escribir. ¿Por qué? Es alta la vista. Las columnas corintias que tienen no son en forma recta, sino que es un semicírculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!